Me preguntaron que sea un te extraño Agárrate compa Se viene un super bailazo de lujo Celebrando el cumpleaños del gallo Federico Mazón La mera mera peipa El sábado 20 de mayo En el Ranchito Restaurant 2175 Nord Austin Ambiente totalmente familiar Ibarri Promotion y Lino Promotion Te presentan al grupazo que está causando sensación Código 4 Es como tú, Arice Solo se vive en una vez Si, rompiendo las barreras del tiempo con su música Código 4 Haciendo dúo con el grupazo Juego Michoacano Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mía Porque estarán tocando sus grandes éxitos Juego Michoacano Vamos al No, a, no, a No, a, no, a Lo, a, no, a No, a, no, a Además, el Grupo Sendero Somos 12 millones, los que andamos por acá, los que dejamos familias, para hacerte sentir una noche inolvidable, Grupo Senderos. La moda acaba, cambia el sabor también, el sabor de los besos. Y en las mejores mezclas, el mejor DJ de Chicago, explosión de tierra caliente. Así que apunta la fecha, sábado 20 de mayo, código 4, Fuego Michoacano y Grupo Senderos. Para más información y reservaciones, llama al teléfono, 7736-808487. Come, asiste y diviértete, llega temprano, allá nos vemos, racita, no falten.